Vale, a aceptar, tiene un montón de sonido como todos los juegos Vale, gráficos Iniciar juego, nuevo juego No sé que va esto, eh En el profundo confín del norte, mi tumba estallará de vida De bronce y cables, impulsado por las antiguas fuerzas de la naturaleza y la tecnología más poderosa de nuestra era Mi hijo ascenderá de nuevo Odín, año 3000 ¿Eh? ¿Eh? Joder, esto pasa, no lo estoy dando y se pasa la gana ¿Qué está pasando aquí? ¡Tir! ¡Hijo mío! Valiente guerrero, ya has destruido las cadenas que te atan Escúchame ahora, una tormenta de caos y destrucción se acerca rápidamente Confía en la voz de mis mensajeras Que te guiarán ante el estridente grito de nuestros enemigos Oogin, la observadora y analítica ¿Qué cara tiene, no? ¡Haya! ¡Madre mía! ¡Uy! Y la portavol de mis ideales, Moonin ¡Hello, big boy! Madre mía Porque ellas son mi vista y mi aliento Eso no suena muy bien Somos los ojos de Odín Y su voz Eso no ha sonado para nada bien Y recuerda, hijo mío El calor de mil batallas que aún abrazan la tierra Será tú, no sé que no me da tiempo Ve ahora, sin temor Y no te preocupes Que llevarás contigo el arma Que te asegurará la victoria, supongo ¡Ah! ¡Ah! Gugnir, el arma de los dioses Gugnir, ¿no? O Gugnir No sé cómo se pronuncia esto Toma, el rabo El rabo, digo El brazo poderoso, digo Una buena tranca Dios mío, se me va todo ¡Buah! ¡Oh! Utiliza para moverte esto Vale ¡Bum! Increíble el juego Los dibujitos me gustan ¡Oh, no! Eh, me caí y me he muerto Pero player Mira que tengo doble salto Es como el otro Pero Presiona A para hacer tu sobre salto Pero este tiene ¡Uy! ¡Qué me da! Ah, mira ¿Cómo? Ah, vale Tenemos ahí un ataque poderoso Raro Rb Ah, Rb para cambiar de elemento ¡Onda! Joder ¿Le doy de otra vez esto? No Oye, no me meto la cabeza ya A ver si me entiendes Ahora te lo pone abajo El azul contra el verde El verde contra el amarillo Y el rojo contra... Si es un coñazo, ¿no? No, si alguno está decente Ya te lo he dicho A ver, si los he pedido Es porque algo tienen, ¿vale? Rb para cambiar de power Joder Me han matado otra vez Vale, o sea Te pone el color con el que lo tienes que matar Básicamente Joder 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 Bien por mí Pero... Vamos a ver Ah, porque tiene un tiempo de recarga Vale Que soy retrasado Vale Eh... Ah, pero ese es amarillo, ¿eh? Para ese no tengo nada Destruye las máquinas de control a no sé qué Ah, muy bien ¡Éxito! El aprendiz Me han dado un logro Continuar Recuerda que estamos a contratiempo Revisa el reloj de... Ah, que encima tenemos tiempo en contra Muy precioso y bonito Me gusta a mí eso Joder Lo que pasa es que estos juegos Es que como tienen algunos Muy poco presupuesto Lo hacen una o dos personas Pues algunos se notan un montón Hay muy buenas intenciones Pero hay falta... Falta pues eso O más tiempo, ¿sabes? Porque a ver El dibujo, por ejemplo Ese no está mal De la tía Pero le falta algo ¿Sabes? ¿Ves? Tiene un algo Como que está muy simple ¿No? Que no tiene sombra Yo que sé Le falta algo No está mal Pero... Y los menús Igual Fíjate el menú El menú parece un poco así De juego de cutre ¿No? Es lo que le veo yo Que no está mal la idea Pero se nota que le... Que hay poco presupuesto Porque mira El dibujo del tío no está mal ¿Verdad? Se ve guapo El tío se ve guapo ¿Verdad? 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 Joder No parece No es nada fácil Es un poco coñacete La verdad Lo de los elementos Al final es un poco No sé A dar por culo Más que nada Supongo Joder Digo Lo mismo ahí puedo Pues no Ah, pero te dan Te dan una hora Para pasarte esto No es mucho tiempo Una hora Vale Venga, vamos Joder, vaya escarda A mí me recuerda A un Jefe Bien Joder Oh, no Dios, ¿qué es esto? Madre mía Qué cabroncetes Oye, déjame vivir El tío se parece a Naruto No le estoy dando Qué guapo Joder No veo lo que hay Vale No me gusta tirarme a mí A cosas sin ver, ¿sabes? Joder Sí, al final me mata Oh, no Otra vez todo Me cago en todo Las vidas que son Las rayas esas, ¿no? Supongo O sea, tengo tres golpes Básicamente Sí, básicamente Tengo tres golpes Dios, pues No es fácil, ¿eh? No es nada fácil Te lo tengo cuando te das un golpe ahí tontamente Joder, macho Es que ahí No te dejan espacio Los cabrones A ver Venga, tío Ahora has disparado para el otro lado Hijos de puta Vale, este era rojo, ¿verdad? Si es que si no me daba Si no me tardaba Me daba de arriba Ah, con todo Dios Pero desgraciado Puto juego Bien Bien, ahora no se le dole salto Perfecto Oye, le puedes dar ¿No? Vale Este era el rojo ¿Qué? ¿De aquí no le doy? Dios Joder, tío Si no me da uno, me da otro Me cago con todo No ¿Qué se me junta? Dios Que me dan siempre Cojones No Siempre me tiene que dar uno de estos Me cago en todo Vale Vale Dios, por fin Puedo avanzar un poco Carajo ¿Qué era esto? Ahí te rellena la vida Amigo Entonces antes he muerto Tontamente Por lo que veas ¿Y esto qué cojones es? Bien Aquí me rellena la vida, ¿verdad? Sí Vale 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 Y este es el power up este Hostia puta Oh Me ha hecho algo muy raro Bien No Joder Vale Ahora no me suena Joder No es fácil, ¿eh? Tienes que estar cambiando de Del poder Es asqueroso Y no veas Soy un poco coñacete Vale Verde Pero bueno Se va a acostumbrarte también ¿Sabes? Tampoco A ver La primera vez que juegas Vale Me queda uno más Y ya está Joder Me lo he comido Pero bien comía Uh Vuelo No Estoy tonto Dios Qué cabroncetes Joder 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 Vale El power Oh no Pensaba que esto era vida Y era un piso asqueroso Pero qué cabrones Y este Qué color es rojo Vale No Es azul Pero ve Este Este Si me gusta El De qué color era Vale No lo he visto Muy bien Este es azul Este era Rojo Vale En verdad No hace falta mirar Lo de arriba Con Ver el color que sale Vale Joder Estoy jodido Estoy jodido Hija de puta Mierda, eso es verde, ¿no? Oh, no Que hace un poder ahí raro En el suelo Uf Joder, macho Bueno Te dan una hora Pero te han sobrado 50 minutos Suponga mejor después La fase será más larga Se puede aumentar Se puede aumentar Ah, no Cuidado No, 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 no Que no Que ni de coña ¿Es eso el tiempo Para pasarte todo el juego? ¡Hostia, un jefe! ¿Y cómo cojones ¿Qué elemento es? ¿O no tiene este elemento? Voy a poner el fuego, ¿no? Porque si es verde Supongo que el fuego Era la más pupita Yo qué sé Aquí puedo Abajo puedo Ah, vale Con hielo Pues avísame antes Yo qué sé Vamos a intentar darle Para el perito Así vale Aquí me puedo Me puedo venir aquí abajo Ah, pensaba que no me podía venir aquí abajo Ah, pero si me vengo aquí abajo La cabeza de arriba me tira rayos Lo cual está muy bien Porque Ah, pero si no salto No pasa nada Vale Oh, vale Vale Tengo que acostumbrarme A ver cómo funciona esto Que hay un puto Viento Que me jode la vida ¿Sabes? Bien Vale Ahora está aquí, ¿no? ¿O qué? No sale la vida Del boss ¿Verdad? Uy, el rayo Vale Vale Tengo que dar la cabeza Lo demás es inutilidad Me parece ¿No? ¿Por qué está desvibrando esto ahora? Oh Oh ¿Lo he matado? No Ha sido raro Pero no lo he matado Oh ¿Qué pasa? Ha aumentado la velocidad o algo Vale Eso es una cosa rara Oh Lo maté Ja Ni fenejein Como que me lo he matado A ti Madre mía Tiene hasta un de esos De tiempo Madre mía O sea que llevo Con la tontería Hemos 20 minutos Haciendo esto ¿Sabes? Así que vamos a cortar este A ver qué pasa aquí Selecciona la misión De laboratorio de Odín Ah mira Aquí podemos seleccionar Las misiones Amigo Nifel Nifel Midcar Hidrasil Musferheim Y laboratorio de Odín Está guapo ¿No? Vale Pues venga Cortamos aquí Y probamos otro Ascensor Yo No ¡Gracias!